Cuando lleguemos a una negociación, me gustaría reforzar su punto. Lo que ha sucedido en el campo de batalla proporcionará la base para el acuerdo. Eso ha favorecido a Rusia, no a Ucrania. La posición de negociación de Rusia es mucho más fuerte ahora de lo que era hace unos 20 meses. Eso tiene que tenerse en cuenta. Creo que el señor Putin, a pesar de toda la propaganda negativa diseñada para retratarlo como un tonto, no es un tonto. Hola a todos. Aquí sigue Pascal con el embajador Chas Freeman. En el segundo segmento, queremos hablar sobre Ucrania y también sobre lo que está sucediendo recientemente entre sí y Biden. Embajador Freeman, usted me dijo antes de comenzar a hablar que está observando atentamente Ucrania y que ha notado un cambio considerable no solo en la narrativa, sino también en la política sobre el terreno. Hoy, 21 de noviembre de 2023, ¿qué está pasando actualmente en Ucrania y cómo cree que este conflicto está cambiando ahora desde el lado de Estados Unidos? Bueno, parecen estar sucediendo bastantes cosas. El general Valery, haciéndose pasar por el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha declarado abiertamente que hay un punto muerto en la guerra. Dice que no hay perspectiva de recuperar las tierras que Ucrania ha perdido en el campo de batalla. Esta es una visión muy diferente a la expresada por el presidente Zelensky. Los políticos ucranianos acusan al señor Zelensky de estar engañado o de ser un títere de fuerzas extranjeras que están dispuestas a luchar hasta el último ucraniano. La realidad es que Ucrania se ha quedado esencialmente sin soldados. La edad promedio de los ucranianos que luchan contra los rusos es ahora de 43 años. Hay incidentes en los que los rusos han capturado ucranianos que han sido reclutados y están en sus 70. Esto es rascar el fondo del barril. Muchos ucranianos en edad de ser reclutados están fuera de Ucrania, por supuesto. Parecen no tener ningún deseo de regresar al matadero en el que se ha convertido la guerra. Los rusos, por su parte, están cada vez más en la ofensiva. Aunque las líneas de batalla no están cambiando mucho, solo unos pocos kilómetros aquí y allá, el impulso está cambiando claramente hacia el lado ruso, que tiene una fuerza mucho más grande y es militarmente mucho más efectiva de lo que era al comienzo de la guerra. Estamos escuchando mucho hablar, no solo en el extranjero sino también en Ucrania, sobre dos cosas. Una es la sucesión de Zelensky porque algunos lo ven como un obstáculo para la paz. En segundo lugar, Zelensky está defendiendo su posición despidiendo generales. Acaba de despedir al jefe del Servicio Médico en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa es su prerrogativa como presidente. Ha cancelado las elecciones. No hay democracia en Ucrania. Todos los partidos políticos han sido prohibidos. No está claro cómo ocurriría una sucesión. Quizás el señor Zelensky se retire y se vaya a su villa en Italia, la villa de su suegra en el Mar Rojo en Egipto o una de sus villas en Chipre. Pero aparte de eso, tiene razón en preocuparse por su vida. Fuera de Ucrania, en Europa, donde una vez hubo una discusión muy limitada sobre la necesidad de paz entre Ucrania y Rusia, ahora esa es la posición oficial de la OTAN. Debe haber un tratado de paz entre Ucrania y Rusia como requisito previo para que Ucrania sea considerada para la membresía en la OTAN. La UE ha cambiado su posición y hay una división bastante marcada entre la Comisión Europea, específicamente la señora von der Leyen y otros. Algunos países, como Hungría y Eslovaquia, han roto claramente con el consenso de la OTAN y el consenso de la UE. No está claro para mí cuál es la posición de los italianos bajo Meloni, y probablemente tampoco esté claro para la señora Meloni. De todos modos, ahora se habla mucho sobre cómo terminar esta guerra, en lugar de una aprobación del mantra del presidente Biden de «el tiempo que sea necesario». En Estados Unidos, los republicanos se niegan a apropiar fondos para Ucrania. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, recientemente fue a Kiev, presumiblemente para hablar con Zelensky y otros sobre cómo hacer frente al posible fin de la financiación de Estados Unidos, o al menos su suspensión. Anteriormente, Bill Burns, el jefe de la CIA, quien es el bateador emergente, un término de béisbol para alguien que es traído para batear cuando el bateador normal, en este caso el secretario Blinken, ha demostrado ser incapaz de hacerlo, estuvo en Kiev. Así que, claramente está pasando algo. Sospecho que puede haber discusiones entre los militares ruso y ucraniano tras bambalinas, ya sea directamente o a través de intermediarios. Y claramente, las cosas están bastante inestables en Kiev. Este es un momento de gran incertidumbre, que es bastante diferente de lo que hemos visto antes. Kiev ha tenido éxito militar al proyectar cierto poder más allá de sus fronteras, dañando barcos rusos, por ejemplo, y forzando su reubicación a bases más distantes. Ha habido ataques con drones a instalaciones militares rusas, pero estos son esencialmente pellizcos que tienen poco que ver con la situación militar dentro de Ucrania. No afectan significativamente el campo de batalla, excepto en que provocan contraataques rusos. Estamos viendo esto con la destrucción adicional de la infraestructura ucraniana. En consecuencia, ahora se habla menos de la reconstrucción de Ucrania de lo que se hablaba antes, sin embargo, se está convirtiendo en un problema cada vez más urgente. Ucrania ha perdido una porción significativa de su población, ya sea en el campo de batalla, aunque no sabemos cuántos porque esa información es clasificada en Ucrania, pero las estimaciones son de cientos de miles y millones más por emigración. No hay indicaciones de que aquellos que han emigrado y ahora están en Polonia, Alemania, Francia u otros países tengan la intención de regresar a Ucrania. Por lo tanto, creo que esto se está convirtiendo en un fracaso significativo para la política de Estados Unidos y la OTAN. Esto, junto con el desastre de Gaza, probablemente dañará la posición política de los líderes occidentales, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Cuando consideramos un posible desenlace para la guerra en Ucrania, está claro que este conflicto, más que muchos otros en las últimas décadas, está muy en línea con el concepto de guerra de Klausewitz como la continuación de la política por otros medios. A menudo me pregunto sobre los posibles resultados. El desenlace final reflejará los deseos del vencedor en el campo de batalla. Desde el principio, Rusia ha buscado una Ucrania neutral, sin membresía en la OTAN y un nuevo arreglo de seguridad para Europa. Estados Unidos y Europa se han opuesto constantemente a esta postura, desestimándola como irrelevante para la Realpolitik. Argumentan que las acciones de Rusia están impulsadas por la malevolencia, marcándola como un imperio malvado con objetivos expansionistas. Sin embargo, sabemos que esta caracterización no es precisa. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más tardarán los Estados Unidos y la UE en reconocer la situación? La UE, a menudo vista como subordinada a los Estados Unidos, carece de voluntad independiente y se espera que siga la dirección de Washington, a pesar de cualquier pretensión de autonomía. ¿Cuándo accederán los Estados Unidos a negociar directamente con Rusia y trabajar hacia un acuerdo firmado? Actualmente, los Estados Unidos mantienen la fachada de que el conflicto es únicamente entre Ucrania y Rusia, negando cualquier involucramiento directo. Sin embargo, está claro que la dinámica subyacente involucra a Washington y Moscú. Creo que los rusos no se conformarán con nada menos que un acuerdo con Washington, a menos que Ucrania sucumba completamente al poder militar ruso. ¿Tiene en mente una cronología de cuándo Estados Unidos podría cambiar su enfoque? Creo que estás absolutamente en lo correcto. Esta es una guerra klausvitsiana, una extensión de la política por otros medios. Las demandas rusas desde el principio han sido muy limitadas y claras, la neutralización de Ucrania y la no membresía en la OTAN. Podrías imaginar una membresía en la OTAN que venga con un acuerdo de no permitir fuerzas extranjeras en Ucrania. Esto devolvería a la OTAN a la postura defensiva que tenía durante la Guerra Fría, al menos con respecto a Ucrania. Esta posición es similar a la que tradicionalmente han tomado Finlandia y Noruega. Noruega no permite fuerzas extranjeras en su territorio excepto para ejercicios, y no creo que Finlandia tenga la intención de permitir instalaciones de la OTAN en su territorio. Así que, podrías llegar a algo similar. Podrías neutralizar lo que queda de Ucrania siguiendo el modelo del Tratado de Estado Austriaco, que siempre ha estado ahí como un modelo potencial. Tiene dos grandes méritos. Sacaría a Ucrania de cualquier bloque, sin interferir con la adhesión a la UE, pero previniendo la membresía en una esfera de influencia liderada por Rusia o Estados Unidos. También requeriría que Ucrania haga lo que no logró hacer después de 2014, es decir, tratar a las minorías, ya sean hablantes de ruso, húngaro u otros idiomas, con la dignidad que el Acuerdo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa exige. Los eslovenos e italianos en Austria tienen el derecho de usar su propio idioma para fines oficiales en sus regiones y para la educación. Esto formaba parte de la Constitución ucraniana, que fue suspendida tras el golpe patrocinado por Estados Unidos en 2014. Podría ser restablecida. Un arreglo provisional podría abrir la posibilidad de reinstaurar los acuerdos de Minsk. Bajo estos acuerdos, los distintos oblast en la región de Donbass y el sur permanecerían como parte de Ucrania, pero disfrutarían de autonomía lingüística y cultural similar a la de Quebec en Canadá, creando esencialmente una Ucrania federalizada. ¿Cómo podría lograrse esto? Una opción podría ser acordar que estas regiones fueran independientes por un período establecido, digamos 20 años, después del cual se celebraría un referéndum para decidir su futuro. Este referéndum podría ser supervisado por la OSCE u otra parte neutral para asegurar una elección justa. La gente podría entonces elegir si permanecer independiente, formar parte de Rusia, reintegrarse a Ucrania o adoptar un estatus diferente por completo. Otra posibilidad podría ser crear un estatus similar al del estado libre asociado de Puerto Rico. Hay muchas soluciones potenciales. Lo que ha faltado es cualquier esfuerzo por aplicar imaginación diplomática a este asunto, dejando el campo de batalla, como usted dice. Cuando lleguemos a la negociación, quiero reforzar su punto de que lo que ha sucedido en el campo de batalla proporcionará la base para el acuerdo. Esto ha favorecido a Rusia, no a Ucrania. La posición de negociación de Rusia es mucho más fuerte ahora de lo que era hace unos 20 meses o más, y eso debe tenerse en cuenta. Creo que el señor Putin, a pesar de toda la propaganda negativa diseñada para retratarlo como un tonto, no es un tonto. Es un actor muy racional, capaz de tomar decisiones estadistas. Habla claramente, dice lo que piensa y piensa lo que dice. Creo que es bastante capaz de lidiar de manera realista con los resultados de la batalla, lo que debería preocuparle mucho, incluyendo la creciente división entre Europa y Rusia. ¿Pueden Europa y Rusia recuperar algún tipo de relación? Claramente, tratar de manera justa el asunto de Ucrania es esencial para eso. Dado que Rusia tiene como objetivo alentar a los europeos a ejercer un juicio independiente de los Estados Unidos, tratar de manera justa con Ucrania podría resaltar las diferencias entre las perspectivas americanas y europeas de una manera que al señor Putin podría resultarle bastante atractiva. Mi pregunta se refiere al temprano arreglo del conflicto en Ucrania en marzo de 2022, el cual ahora sabemos fue saboteado por Occidente. Occidente declaró su deseo de guerra, creyendo que ganarían y posteriormente serían capaces de estacionar tropas de la OTAN en las fronteras con Rusia y Ucrania. Esta postura es característica de los neoconservadores, quienes, en mi opinión, aún no están preparados para aceptar las realidades en el campo de batalla. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre si algo dentro de Estados Unidos podría someter a esta facción o no? Sí, hay dos posibilidades, ninguna de las cuales es muy atractiva. Una es que los republicanos se mantengan firmes en el Congreso y se nieguen a financiar el esfuerzo bélico continuo en Ucrania. Esto sería paralelo a la decisión de Estados Unidos de cortar la financiación al gobierno de la República de Vietnam en el sur y dejar que se las arregle por sí mismo. Yo tenía una camiseta que decía Juegos de guerra del sudeste asiático, de 1954 a 1975, segundo lugar por acto del Congreso. Esto podría suceder. La función legislativa puede detener guerras. La segunda posibilidad es que las elecciones de 2024 tomen una dirección diferente. O bien el señor Biden no es el candidato demócrata porque no es considerado viable por el partido debido a un partido a su pérdida de apoyo por cuestiones como Gaza y el fracaso en Ucrania, así como otros fracasos, lo que lleva a otro candidato que quiera terminar la guerra o se producen las elecciones de 2024 y hay un nuevo presidente, tal vez el señor Trump, que no apoyaría a Ucrania. Alternativamente, podría haber un candidato de un tercer partido, porque lo que está sucediendo en la política de Estados Unidos tiene paralelos inquietantes con la década de 1850, cuando el sistema bipartidista se desmoronó y el partido republicano emergió de la nada con una plataforma anti-esclavitud. Se habla de un movimiento de un tercer partido sin etiquetas con un programa que incluye no guerras. La política estadounidense es volátil en este momento y creo que hay múltiples caminos para una discusión. Ucrania podría decidir por su cuenta, independientemente de lo que otros hayan aconsejado, que está en su interés llegar a un acuerdo con Moscú. Eso podría suceder. No creo que la idea de algún tipo de acuerdo de paz sea del todo irrealista y hay quienes están preparados para participar en su mediación. China ha declarado principios para un acuerdo de paz, que serían consistentes con las diversas posibilidades que he discutido. Turquía e Israel tienen una historia de mediación. Produjeron un borrador de tratado de paz a finales de marzo de 2022. Las Naciones Unidas, que han estado paralizadas por la política habitual de las grandes potencias y el veto de Estados Unidos, también podrían jugar un papel. Si Estados Unidos no ejerciera el veto, el secretario general y sus colegas son bastante capaces de mediar en este contexto. Así que, no creo que nos falten instrumentos diplomáticos si estamos dispuestos a usarlos. Pero hasta ahora, no lo estamos. Todos sus puntos son válidos y estoy trabajando activamente para promover el concepto de neutralidad de Estados Unidos ante el pueblo estadounidense. Esta política se implementó con éxito durante 150 años. Ahora, veamos si está convencido o no. 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 No.